Lo único que me falta para esto es hacerme una función ahora que procese todas las entidades. Ahora necesito una función que coja mi vector de entidades y diga ¿cuántas entidades tengo? ¿Siete? Pues tengo que hacer un bucle y procesar esas siete entidades. Vamos a hacer esa entidad, o sea esa función, para el caso de dibujar la entidad, por ejemplo. Entity lo llamaremos drawAll, que es dibujar todas las entidades. Y no tiene entrada, porque ya tenemos todos los datos, tenemos todas las entidades, tenemos el contador de entidades, lo tenemos todo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente es empezar mi función entity draw, que tengo aquí, ya la tengo hecha para poder dibujar una entidad. Solo tengo que llamarla cada vez que ir a dibujar. Necesito poner en ix el puntero. Bien, pues voy a cargar en ix el puntero a la primera entidad del vector. ¿Cómo cargo en ix el puntero a la primera entidad del vector? Entity vector. Entity vector es la dirección de memoria donde está el primer byte de la primera entidad, donde empieza el vector. ¿Vale? Necesito saber cuántas entidades tengo. ¿Cómo sé cuántas entidades tengo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo cargo? ¿Dónde lo cargo? ¿Qué hago? En B. No, en A. A siempre mola más, ¿verdad? A esto, guay. Me gusta. ¿Vale? Ya tengo un puntero, tengo en A esto, ahora tengo que hacer un bucle, ¿no? Pues mira, lo llamo bucle, porque sí. ¿Qué hago para dibujar la entidad que tengo en ix? ¿Cómo dibujo la entidad a la que estoy apuntando con ix? Hago un call a mi función de dibujar, que la diseñé precisamente para que recibiera un puntero a ix. Con eso dibujo la función, dibujo la función, dibujo la entidad. Siguiente cosa que tengo que hacer. ¿Qué hago ahora? Para saber si he terminado o tengo que seguir. He dibujado la primera entidad, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Decremento qué? Decremento A. ¿Vale? ¿Y qué hago? Para comprobar, si ya no me quedas en entidades, ¿cuánto valdría A? Cero. ¿Vale? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Saltar, si es cero, si no es cero, ¿y a dónde? Saltar, si no es cero. Saltar, si no es cero. A book. Cuando sea cero, saldrá. Bien, pues aquí tenemos varios problemas. Primero, primer problema. Si hacemos esto, vamos a repetir, tantas veces como entidades tengamos, el dibujado de la primera entidad. Porque no hemos cambiado el puntero. La función a la que llamamos no modifica Ix. Con lo cual, podemos estar seguros de que cuando vuelva a entity draw, podemos coger Ix y modificarlo para apuntar al siguiente. Así es que, antes de hacer esto, después de volver, si queremos dibujar la siguiente entidad, nuestro puntero Ix tendrá que apuntar a la siguiente entidad. Ahora, ¿cómo hacemos que Ix apunte a la siguiente entidad? ¿Cómo lo hemos hecho con HL? Hay que sumarle el tamaño de la entidad. Correcto. Cargo en BC el kEntitySize. Y a continuación, se lo sumo a Ix. Ix e Iy son muy guays porque funcionan igual que HL. Puedo hacerle sumas como esta. Es un poquito más costoso en tiempo, pero hace lo mismo. Así es que, ya tengo, para cada iteración del bucle, Ix apuntando a la siguiente entidad. Voy sumándole el tamaño y va apuntando a la siguiente entidad. Dime. Ahí va precisamente ahora. Tenemos un error en este código, del que si no nos damos cuenta, y nos pasará muchas veces, moriremos hasta que nos demos cuenta. Ocurre que al hacer call a EntityDraw, EntityDraw tiene aquí, que yo os he dicho que lo apuntéis. Hasta ahora no le habéis hecho mucho caso, pero le tendréis que hacer caso porque aquí pone registros destruidos. AF. Esto significa que yo he metido en A mi contador, y cuando he llamado aquí, al volver mi contador ha desaparecido. Porque A puede tener cualquier cosa. Yo podría haber cargado aquí que tengo dos entidades, y después de este call a lo mejor A tiene 50. Y a lo mejor empiezo a descontar, pone 49, y cuando vuelva a llamar a lo mejor se convierte en 32. Y a lo mejor luego en 37. Y a lo mejor nunca termina. Salvo por el hecho de que probablemente explote conforme empecemos a hacer que el puntero apunte fuera del vector, y se empiece a utilizar los valores que hay ahí como si fueran entidades. Cosa que pasará. Es decir, hay que tener cuidado, mucho cuidado, con cómo hacemos nuestras funciones y qué registros modificamos, porque de lo contrario va a pasar esto. Ahora, que ya lo sé, que eso me iba a llevar al desastre, aunque ese desastre, cuando uno depura, solo tiene que estar pendiente de lo que valen los registros, y mirar ahí, uy, pues si yo tenía un 2 en A, y ahora al volver de esto tengo un 32. Esto no está bien, ¿vale? ¿Qué hago ahora para evitar que eso pase? ¿El? ¿Meterlo en la pila? ¿Por ejemplo? ¿Cómo? Si hago esto, salvo el contenido de AF en la pila, lo restauro después, y así ya puedo estar seguro de que al volver, salvo que me haya cargado la pila, cosa que también puede ocurrir, salvo que pase eso, al volver tendré mi valor en A tal como estaba. Podría haber hecho esto, como hicimos la última vez, ¿verdad? ¿Verdad que podría haber hecho esto? Error. A la función que llamamos en titidraw, esta llama a otras, y en alguna de estas llamadas, en esta no va a pasar, pero si en vez de llamar, cuando hagamos la otra función, en vez de llamar a en titidraw, llamamos por ejemplo a la que hace lo que hicimos, que es clear, esta función de aquí, no tiene aquí apuntado que nos cargamos a F'. Está mal. Si llamo a esta función habiendo cambiado a F' y esperando que F' esté bien, esta se lo carga. Como estamos llamando a draw, no pasa nada, pero cuando repitamos el bucle para llamar aquí, la liamos parda. Porque guardamos la cosa en AF' pensando que AF' va a estar seguro, pero la otra función se lo carga. Mucho cuidado con esto, tenéis que ser muy escrupulosos con dónde guardáis las cosas, qué registros modifican las funciones, para estar seguros de que no tocáis lo que no debéis, todo eso, ¿vale? Así que aquí, de momento, lo voy a dejar con push. Esto, en teoría, si no hemos metido la pata en nada, ya está bien. Esto, drawAll, dibujaría todas las entidades. Y ahora os voy a hacer una preguntilla. Si en vez de hacer drawAll, yo quisiera hacer clearAll, ¿cuántas diferencias habría con esta función? ¿Sí? ¿Cuántas diferencias habría entre la función clearAll o la función updateAll con la función que tenemos aquí, drawAll? Cambia esto. ¿Cuántos bytes son eso? Es una dirección de memoria. Cambian dos bytes en toda la función. Todo demás es igual, es recorrer el vector de entidades. ¿No sugiere esto nada? ¿Y si en vez de hacer una función drawAll, hago una función doThisForAll? Porque esos dos bytes puedo cambiarlos. Y puedo hacer que ese call llame a draw, llame a update, llame a clear, y llame a lo que yo necesite para todas las funciones. De modo que puedo convertir mi función drawAll en doThisForAll. Por ejemplo. Lo pongo así. Y para saber qué es this, qué es lo que tengo que hacer, le tendré que pasar esos dos bytes. Y eso sí se lo puedo pasar perfectamente en un registro. Puedo pasarle en hl. Puntero al método a ejecutar. Y ahora que ya tengo en hl el puntero a donde tengo que llamar, ¿cómo hago para que ese call sea diferente en función de lo que me viene en hl? ¿Cómo hago para llamar a lo que me viene en hl? ¿Cómo hago para llamar a lo que me viene en hl? ¿Podría usar JP? Quiero decir, aquí, en vez de hacer esto, eso. Si hago eso ahora mismo, sin hacer nada más, mi programa explotará. Porque cuando haga el primer JP, la función saltará, ejecutará, y el red no volverá aquí, como ya sabemos. Volverá a lo que hay en la pila, que será la función anterior que llamó. ¿No? No es eso lo que queremos. Pero además tendríamos otro pequeño inconveniente de nada. Y es que al llamar a esa función que modifica hl, cuando volvamos a hl, ya no está. Esto es una opción, se podría hacer, pero hay otra opción mejor, en este caso. Sí, podríamos guardar la dirección de retorno en la pila, como ya hicimos la semana pasada, para que el JPHL simule un red, y al volver volvamos. Eso lo podemos hacer, lo vimos como se hacía la semana pasada. Pero insisto, podemos usar código automodificable. ¿Cómo? Vale, antes de hacerlo, voy a mostraros lo que vamos a hacer con más claridad. Nuevamente me voy al entity.lst, para ver la traducción. ¿Vale? Aquí está mi call dentro, pero este no es el que yo quiero. Aunque bueno, me vale igual, para que lo veáis. ¿Vale? Este no es la misma función, pero tenemos un call en draw, también es que como no he ensamblado, pues no sale. Si veis call en draw, se traduce por cd y dos bytes. ¿Lo veis aquí? Si estos dos bytes que son la dirección de memoria a donde yo hago call, esos dos bytes son en draw, yo modifico estos dos bytes, y pongo aquí la dirección de memoria de donde quiero hacer call, ese call va a ir a donde yo quiera. Lo único que necesito saber es dónde está este byte para escribir ahí y ahí. Modificar estos dos bytes. Eso es lo que se llama código automodificable. ¿Vale? Aquí lo veis que está la traducción. En este método que yo tengo aquí, este call en draw tendrá lo mismo, tendrá cd y dos bytes. Y yo lo que quiero es que estos dos bytes que hay aquí sean los que me vienen en hl, porque en hl me viene la dirección, el puntero al método al que yo quiero llamar. De modo que yo lo que voy a hacer simplemente es coger lo que tiene hl y escribirlo ahí, en esos dos bytes, para modificarlos y que tengan la dirección de memoria donde yo quiero llamar. Pero necesito saber dónde están esos dos bytes. Y para saber dónde están esos dos bytes necesito una etiqueta o una constante que vienen a ser lo mismo. Así que me creo una etiqueta método, por ejemplo. Y aquí pongo lo que puse la última vez, que es punto más uno. Punto, en el ensamblador, lo que hace es la dirección de memoria donde estoy ahora mismo. Cuando él esté traduciendo, punto es la dirección de memoria donde estoy. Que identifica exactamente el siguiente byte que va a traducir, el primero de estos tres. Si le sumo uno, será el siguiente, que es el primero de los dos de la dirección de memoria, que yo quiero modificar. Si volvemos al punto LST para que veáis esto, cuando yo estoy en esta línea, punto es lo que vale la dirección. Esto más uno es cero AD, es este byte. Eso es lo que estoy haciendo. Esto es lo que vale punto en este momento. Y sumarle uno vale esto, que es la dirección de memoria que quiero modificar. Así que, esta constante que yo creo, tendrá la dirección de memoria donde empieza el primer byte este, que es el que quiero cambiar. Ahora lo único que tengo que hacer es antes de entrar aquí, escribir ahí. escribo el contenido de HL ahí y los dos bytes de HL van ahí y ahí modificando. De modo que ahora este doForAll me sirve para que para todas las entidades yo pueda llamar a draw, pueda llamar a clear, pueda llamar a update, solo tengo que pasarle la función a la que quiero llamar y llamar a doForAll. Y ya no tengo que crear siete copias de esta función si quiero hacer siete cosas. uso la misma todo el rato, ahorrándome todo el espacio pero además ganando en funcionalidad porque esto es flexible. Puedo hacer que la función haga distintas llamadas. Lo único que necesito es que la función a la que llame acepte en ix el puntero a la entidad porque es lo que le estoy dando. Nada más. Así ahora yo en main podría hacer cosas como en vez de tener el enemy puedo hacer un ldhl coma entity clear call entity do for all esto es lo que va a hacer para todas las entidades llamar a entity clear y puedo repetirlo si quiero hacer que esto lo haga para entity update y entity draw y ahora eso lo hará para todas las entidades yo entidad solo tengo una teóricamente ahora mismo y ahora solo falta que esto funcione que de momento como veis no porque entity do for all no sabe lo que es se lo tendré que poner como siempre en el punto h.s para que sea un símbolo global y esté añadido a los dos así es que ahora solo falta que esto funcione que lo más probable cuando hemos hecho cosas tan complejas es que no funcione pero funciona tengo mi personaje y como veis tengo un enemigo que se está moviendo solo me falta añadir una cosa para ver que esto funciona bien añadir una comprobación de tecla y si la pulso repetir esto de aquí si pulso una tecla así que voy a coger un cachito como este para ir rápido porque no nos queda mucho tiempo si pulsamos la tecla n de nueva entidad por ejemplo vale si pulsamos la tecla n lo que vamos a hacer es crear una entidad nueva que empezará con los valores de enemy data vale esto lo meto aquí a pelo porque simplemente es ahora para que veamos si funciona lo de crear nuevas entidades es la única intención que tengo de hecho tendré que tener cuidado porque si lo pulso se van a crear muchas y eso puede hacer que el programa explote porque solo tenemos hasta 10 así que voy a ver le doy a la n se crea otra entidad le doy a la n con cuidado y se crea otra entidad y le doy a la n y se crea otra entidad y las entidades como veis como tenemos nuestro do for all todas se les hace clear todas se les hace draw todas se les hace update cada una tiene su espacio en memoria y os queda para vosotros el hacer la parte chunga que no la hemos hecho la parte chunga es hacer delete de entidades vale antes de que os vayáis os voy a decir el cómo se hace el delete que solo os voy a tardar dos minutos en deciroslo y os lo dejo para casa el delete es sencillo además Dani ha dado la idea de cómo hacerlo si tenemos 5, 6, 7 entidades y queremos borrar una lo que nos tienen que decir es cuál la forma más agradable de decirnos cuál es que nos pasen el puntero a la entidad que se quiere borrar siempre es lo más agradable porque de lo contrario tenemos que hacer cálculos para acabar apuntando a esa posición de memoria así que lo normal es crear un método que reciba el puntero a la entidad que se quiere borrar y con ese puntero lo que tiene que hacer es si el puntero está en el medio del vector y queremos que el vector siga junto porque las funciones que hemos hecho recorren el vector y asumen que todas las entidades están juntas y que todas están activas en realidad nosotros para borrar siempre deberíamos borrar la última porque si restamos uno quitamos la última y siguen todas las anteriores pero si queremos quitar la de en medio la que sea tenemos dos opciones las dos opciones son la de en medio se quita y todas las siguientes se copian hacia aquí de modo que podríamos usar un ledir tranquilamente para copiar todo lo que está siguiente en memoria copiarlo hacia atrás o bien tenemos otra opción que eso depende de si el orden importa o no realmente las dos opciones son válidas y de lo que importa es solo el orden si no importa el orden en que se actualicen las entidades y podemos desordenarlas es más fácil cuando queremos borrar una de en medio coger la última copiarla a la de en medio y entonces reducir en uno de modo que solo copiamos una entidad y quitamos la última porque solo hay que restar uno al contador y ya no se actualizarán y se dibujarán y se borrarán ni nada porque ya no llegaremos a ella ya es datos perdidos y tenemos la última que hemos cogido la hemos puesto aquí tenemos todas las demás sin desplazar el contenido entero del vector como digo esto es dependiente de si el orden importa si hacéis un juego donde la actualización tenga que tener un orden concreto quizá deberíais buscar otro método para no tener que estar copiando el vector entero como tener aparte un vector de punteros o similar pero si no los dos métodos son esos así es que os queda para casa el hacer que con una tecla podáis borrar entidades y cuando lo tengáis hecho ya tenéis un gestor de entidades para crear enemigos borrar enemigos crear objetos borrar objetos gratuitos bien borrar por lo general man export a que deberíais para borrar por hacer ahorita o ahorita ville ahorita